Establecemos contacto telefónico con la periodista Marcela Gutiérrez, que es lo último que se sabe acerca de este supuesto secuestro. La policía ha reportado el hallazgo de un vehículo calcinado y dentro supuestamente estaría una persona que sería un hombre. No se ha confirmado que se trate del empresario Sollero que se ha reportado desaparecido desde hace ya 15 días con hoy. Sin embargo, la policía se está dirigiendo a este lugar para verificar si este dato es preciso. La familia también, según tenemos conocimiento, está trasladándose al lugar para poder verificar si ha hablado de una camioneta de color ploma con algunas franjas que tendrían característica a la cual se había mostrado en fotografías horas atrás. Este dato se va a confirmar en horas más. La policía, reiteramos, se está trasladando hasta la zona de Hardeman, lugar donde supuestamente habrían dejado esta camioneta completamente calcinada. ¿Qué han dicho los familiares sobre este caso, Marcela? Han guardado reserva después del mediodía. Hasta las 12 del mediodía ellos estaban brindando información y datos sobre la desaparición. En principio ellos señalaron que la desaparición se dio en la zona de Satélite Norte la mañana del primero de febrero. Sin embargo, desde esa fecha no se ha sabido nada. Son cuatro las llamadas telefónicas que habría realizado esta persona, el empresario Sollero a la esposa. Ya en la última conversación del día domingo, él habría solicitado que envíen 200 mil dólares a otra persona. En la transacción o la entrega de dinero había supuestamente un vehículo de color blanco donde estaban varias personas. Uno de ellos se habría encañonado con un arma de fuego a la esposa. Y después de entregar el dinero, estas personas se van con rumbo desconocido y no entregaron al empresario. Son informaciones preliminares lo que se tiene. No se ha confirmado si el vehículo que se encuentra en Hardeman le pertenece al empresario Sollero. Es una sospecha lo que se tiene hasta el momento que será confirmada en las próximas horas.